¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Como ya sabéis es un canal de punto de cruz y también de costura creativa y hoy os traigo un vídeo de costura creativa que hacía un montón de tiempo que no subía ninguno. Este mes, yo no sé, pero me ha dado por la costura, por la costura, como yo digo, la costura con máquina de coser y he hecho un montonazo de cosas y me apetecía mucho, mucho, mucho que las vierais. De alguna cosa tenéis tutorial en el canal y de otra os voy a enseñar que me parece que ha quedado una auténtica monada, os voy a hacer también tutorial. Bueno, os voy a ir enseñando poquito a poco y os voy a ir explicando. Mirad, lo primero que hice fue un alfiletero para la máquina de coser. Mirad, mi máquina de coser tiene un brazo y quería hacerle el alfiletero este que va atado, que lleva aquí, salen de aquí como dos cintas y va atado atrás. ¿Pero cuál es mi problema? Que no lo podía hacer así. No lo podía hacer así porque yo mi palanquita para el retroceso, para rematar, lo tengo justo ahí, en el brazo, en el medio del brazo. Y o hacía uno muy pequeñín o a ver cómo hacía. Entonces, hablando con mi amiga Paloma, le comenté que me pasaba ese problema. Y me dice, Marina, dice, a mí me pasa algo parecido, pero mi máquina, en lugar de tener la palanca, tiene toda la pantalla, porque su máquina es digital. Dice, tiene toda la pantalla ahí. Entonces, yo tampoco podía hacerlo. Digo, anda, y digo, entonces, ¿tú cómo hiciste? Dice, pues cogí y le pegué un velcro a la parte de abajo, un velcro también por detrás al... al conjincito de los alfileres y lo pegué ahí. Oye, y que la solución es buenísima. Y me encantó. Así es que, bueno, me hice este conjincito. Y luego me hice a juego esta bolsita. ¿Veis? Esta bolsita que lleva aquí un botoncito. Mirad. Y esta bolsita me la hice, pero también se puede convertir en cestita. ¿Y por qué la quería yo así convertir en cestita? Porque mirad, ¿veis? Que se puede poner así, como si fuera una cestita. Pues me la hice en forma de cestita porque yo, ¿veis? La quería utilizar para guardar estas pincitas, que son súper prácticas para la costura. De hecho, he pedido más. Ya os haré cuando me llegue todo lo que he pedido, porque he pedido varias cosas de costura. Y cuando me lleguen todas, pues os iré colgando vídeos. Y ya tenía un montonazo de ganas de hacérmela, porque no lo perdáis. Aquí hay mucha costura creativa, mucha costura creativa, pero no lo podéis creer que tenía las pinzas de la costura en una bolsa de estas de congelación del IKEA. Y nada, ¿veis? La hice a juego con este cojíncito. Tengo mucha más tela, que la tengo reservada porque me quiero hacer un tapete de costura. Ya cuando me lo haga, ya lo enseñaré. No sé cuándo lo voy a hacer, pero vosotras tranquilas, que yo todo lo que voy haciendo os lo voy a ir enseñando. Y bueno, pues eso, que la veo muy práctica, porque solamente es así coger. No nos impide nada ni nada. Y luego ya cuando acabamos, pues cogemos, la cerramos así y sin ningún problema. Y queda súper bien. A ver, yo le he dado este uso. Bueno, tiene fondo, como podéis ver. Mirad, yo la hice con fondo para que quedara así con forma de cestita. Y la veo muy práctica. La veo súper práctica. Si quisierais tutorial de este tipo de bolsitas, me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Bueno, otra cosa que también me hice, que me hacía muchísima, muchísima falta, era un alfiletero, pero un alfiletero para tenerlo en la caja de costura o para, bueno, que no fuera el de la máquina de coser. Y me hice este alfiletero redondo. Mirad, mirad, qué bonito. O por lo menos a mí me lo parece. Mirad, este alfiletero está todo relleno de los hilos que vamos cortando de las labores. Yo los voy guardando. Y está todo, 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 todo relleno de eso. Y relleno de algo más, que es sorpresita, porque también de este os quería hacer un tutorial porque creo que es una auténtica monada. Mirad, podéis utilizar dos telas y la verdad es que es, me parece que es monísimo. Mirad, os lo voy a ir colocando así. A ver, se ve aquí en... A ver. Os lo voy poniendo así para que lo vayáis viendo. Luego, nosotras que utilizamos tanto los móviles y las tablets y siempre tenemos, vamos buscando, donde poder apoyarlo para poder verlo, pues hice también un soporte para el móvil. La verdad es que va de lujo. Bueno, de hecho, me voy a hacer otro, para si tengo uno arriba en mi habitación y otro en la planta de abajo. Es súper sencillo de hacer, está relleno de arroz y de relleno de microfibra, de lo que están relleno los cojines, vamos. Y este tiene la peculiaridad que mirad qué tela más bonita de sandías, pero esta tela está tratada, está impermeabilizada. Yo no la he impermeabilizado, pero sé que hay un producto que las impermeabiliza. Yo compré la tela así, compré así la tela ya tratada. Y la verdad que es súper bien, porque, hombre, esto que utilizamos tanto y que vamos apoyando en tantos sitios y tal, pues para lavarlo, si le metemos el arroz para que sirva de peso, o lo vaciamos o no lo podemos lavar. Sin embargo, con telas plastificadas o tratadas o impermeabilizadas, le pasamos una valletita húmeda y listo, para seguir utilizando. Bueno, pues mirad, me he hecho esta carpetita, esta carpetita con motivos de medicina. Bueno, pues los motivos de medicina tiene su explicación, que ahora lo voy a dar. Y bueno, pues deciros que la carpetita la he plastificado, o sea, la tela, la tela. La tela está plastificada, porque sí que es verdad que es una cosa que manoseamos mucho. Y bueno, pues para no tener que lavarla tanto, simplemente le pasamos un trapito y ya está. Esta está plastificada. Y está plastificada de forma casera, de verdad, que es muy, muy, muy sencillo. Os voy a poner también tutorial de cómo plastificar vosotras mismas la tela en casa sin tener que pedir productos especiales, por así decirlo. Bueno, mirad, esto tiene el motivo de por qué tiene la tela, motivos de costura. Es que nosotros, si tú tienes un seguro privado, pues tienes que llevar la tarjeta, tienes que llevar tu talonario, en fin, que tienes que llevarlo todo. Y a nosotros nos dieron una carpeta toda de plástico, pero estaba de verdad, que estaba quedada, de verdad, que a mí me daba cosas. Y dije, pues esto no puede ser. Así es que cogí y digo, sí, me tengo que fabricar una para yo meter todas esas cosas. Pues mirad, me fabriqué esta, como podéis ver. Y mirad, le hice, este es el talonario que nosotros tenemos que llevar, por lo tanto la hice a medida. Hice para, mirad, ¿veis? Para tener aquí el talonario. Y luego le hice aquí, bueno, pues yo le he dado la vuelta a los cartoncitos de las recetas. Para guardar lo que vosotros queráis, tarjetas, lo de las recetas. Mirad, este lo hice transparente. Y luego en esta misma hoja, ¿veis? Para llevar también papeles. Bueno, pues para llevar, si tenemos que llevar algún informe o tenemos que llevar alguna cosa. Y creo que es muy práctica. La verdad es que la veo súper, súper práctica. Y me gustó mucho el resultado. ¿Qué más cositas? Esto lo voy a retirar porque si no, no me va a coger. Bueno, pues preparando un proyecto que no es de kit, que lleva bastante... No es kit, no es heaven, es un proyecto que lleva bastantes colores. Y digo, bueno, y ahora estos colores no los voy a tener metidos aquí en una bolsa. O ir cagada con una caja de estas del heaven porque tampoco no son tantos colores. Digo, ¿qué puedo hacer? Digo, pues ya está, me voy a fabricar una carpeta en la que pueda meter los cartoncillos. Y me fabriqué, la verdad es que me he fabricado dos. Una en la que puedo meter más cartoncillos y otra en la que puedo meter menos. Bueno, mirad, mirad qué monada de abejitas. Bueno, esta tela ya la habéis visto en otros vídeos de compras de costura porque ya os la he enseñado. Y nada, decidí hacerla aquí. La verdad es que es muy, pues eso, unos colores. Le puse, veis, le puse aquí dos snaps y mirad cómo es por dentro. Bueno, pues mirad cómo es por dentro. Yo la hice así. Esta no está tan perfecta como a mí me hubiera gustado. Pero bueno, para ser la primera yo la veo bien. Y el único problema que tuve es un poco al coser el plástico porque a pesar de que al prensatelas le puse por abajo cinta de carrocero, la verdad es que se cose fatal. Así es que lo que he hecho, que entre esas compras que os he dicho que he hecho me he comprado un prensatelas para coser el plástico. Pero bueno, y yo los huequecitos, mirad, aquí tengo algunos cartoncillos para que veáis cómo queda. Mirad, los huequecitos, pues yo los he hecho, ¿veis? De color transparente. Vamos, de color transparente. Bueno, los he hecho con plástico transparente y así se ve el color del hilo, del hilo que está embobinado. Entonces hice así, luego también hice esta y luego ya aquí lo que hice es que le puse un bolsillo para, bueno, pues para meter si queremos tijeras, corta hilos. Yo mi idea es para meter las madejas que hay proyectos en las que necesitamos de un mismo color, dos o tres madejas, pues para meter esas madejas para que cuando se nos acabe la que tenemos embobinada, pues coger la que tenemos aquí y envolvinarla en ese número. Así es que esta es una de, bueno, pues de esas carpetas que me hice pensando en ese proyecto. Bueno, pues como me hice la pequeñita, pues pensé, ¿y si tengo proyectos con más huecos? Porque la pequeñita creo que me cogen 30 cartoncillos o una cosa así. Digo, ¿y si tengo un proyecto que, por ejemplo, es de 60 colores? ¿Qué hago? Digo, pues nada, me voy a hacer otra, me voy a hacer otra y me hice otra más grande y mirad qué monada también de animalitos. Ya sé que la tela es muy infantil, pero a mí me encanta. Le puse mirar los snacks rositas y mirad cómo hice esta. Es parecida a la de, es muy parecida a la de las abajitas, pero es más grande. Bueno, mirad, esta le hice aquí un bolsillo, ¿veis? Un bolsillo para, por ejemplo, meter el bastidor, aquí meter el gráfico y luego tenemos esta parte que todo esto es para meter los cartoncillos embobinados. Mirad, mirad, ¿veis? También lo hice transparente. A ver, os tengo así algún cartoncillo para que vosotros lo veáis. Mirad, ¿veis? Yo lo hice transparente. Me parece que así queda muy gracioso, le da mucho colorido. Y le hice, bueno, pues todas estas páginas. Y luego aquí hice otros dos bolsillos y aquí le puse una puntillita. La verdad es que está un poquito arrugado de tenerlo guardado. Y nada, aquí lo tengo así. Y así. Y mi idea es hacerme un par de ellas más, pero que me cojan más cartoncillos que me cojan, por ejemplo, para un heaven. Pero tengo clarísimo que hasta que no reciba los prensatelas, porque yo los voy a seguir haciendo en transparente, que me parece muy gracioso, pero hasta que no reciba el prensatelas de teflón, no, no. Porque me han dado una guerra que no os podéis imaginar. Y como de estos tres últimos proyectos que os he enseñado me sobró tela, pues me he hecho bolsitas de proyectos. Bueno, nosotras son bolsitas de proyectos, pero eso lo podemos utilizar para un montón de cosas. O sea, las podemos utilizar para llevar documentos, para meter ropa interior, en fin, la podemos utilizar para mucho. Mirad, de la carpeta anterior me sobró tela, entonces me hice esta bolsita de proyectos. Mirad qué graciosa. Aquí, como podéis ver, va una costura por medio, porque me quedé sin... No tenía suficiente tela para hacerla de una pieza, pero uniendo las dos piezas que tenía me salía. Entonces digo, bueno, pues lo hago. Y la bolsita para meter las tijeras, hilos, organizadores, bueno, en fin. ¿Qué me pasó aquí? Que nada, que ya solo me quedaban cachitos diferentes de... Nada, me quedaban estos trocitos. Digo, ay, Dios mío, digo, y entonces, ¿ahora cómo me hago yo la bolsita a juego? Porque a mí las cosas que van a juego me encantan. Entonces, como tenía estos cachitos, digo, pues ya está. Uno los trocitos y me la hago. Y ya lo único que ya no tenía para poder ponerle el forro de este color, le puse el forro color amarillo pastel. Que le iba muy bien. Y así hice esta. Luego, también me sobró tela de las abejitas. Me sobró tela de las abejitas, pero no me sobró forro gris. Digo, bueno, digo, pues voy a buscar, como yo tengo varias telas por casa, digo, voy a buscar una que le vaya bien. Bien, ¿y cuál le puse? Pues esta. Esta es la que le puse de forro, que también creo que combinaba bien. Y le hice, evidentemente a juego, la bolsa para meter, pues eso, hilos, agujas, tijeras, corta-hilos. ¿Veis? Y mirad, y el forro, lo mismo. Y luego, por último, también me sobró un trocito de tela de la de los médicos. Me sobró un trocito de tela de la de los médicos. Pero tampoco tenía ya tela gris de forro, ni tenía bies gris. Digo, pues a ver qué es lo que tengo. Y tenía bies rojo. Digo, pues ya está. Como van estas tapaderitas en rojo, digo, ah, pues va a quedar muy bien. Y de forro le puse este amarillito pastel, que creo que le iba, que vamos, que le iba no, que le va fenomenal. Y también, pues hice, ¿veis? La bolsita. Aquí hay un hilo y aquí hay otro que lo tengo que, a ver. Y también le hice la bolsita que le va a juego. Y por dentro, le puse cremallera roja ya también. Tela de color amarillo clarito. Y bueno, pues todo esto ha sido mis proyectos de costura creativa. Espero que os haya gustado. Ya os iré poquito a poco y según vaya teniendo tiempo subiendo tutoriales al canal. Que espero que hayáis podido coger alguna idea. Y que espero veros en mi próximo vídeo. Que seáis muy, muy, muy felices y que os hais mucho, 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 mucho. Adiós.